Ahora si, el mismo sádico esta llegando esta noche en nueva generación de lucha libre Este luchador que ha sido parte de la nueva fe Así es mi buen Josaners, estamos viendo como esta ingresando sádico Me sorprende que no, viene en compañía del mismo Paimon Está llegando ahora si, el mismo sádico y creo que como recordemos el mismo Paimon Después de lo sucedido en lucha time, ahora si creo que Paimon ha llegado totalmente muy diferente Ahora y creo que un sádico que ahora tendremos que verlo muy distinto también Así es, ahora si que en esta ocasión cambió a Paimon y está llegando con nueva compañía Está llegando compañía y ahora si sádico, luchador que lo vimos en la coliseo Bajara Luchador importante en su momento y así vemos como llega con una de las bellezas Ahora si de la lucha libre y aquí va llegando el mismo Paimon con música de lo comía Ah, ven nomás, ven nomás este luchador que hemos visto como ha dado bastantes giros en su carrera Anteriormente un Paimon con máscara, después la perdió Ahí estamos viendo un Paimon que se pintó el pelo y hoy en día es un luchador extrovertido Si, un Paimon que ha cambiado de etapas a etapas, tuvo una etapa con máscara muy importante Y ha tenido otra etapa como en su momento la gente le gritaba lapicito Ha tenido un luchador así como estilo agresivo y hoy llega a extrovertido este luchador Está llegando y no significa que sea nada más y menos pues un luchador exótico No, 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 es muy, es muy diferente ¿Qué significa? Extrovertido es, la verdad no sé José Daniel, pero es algo nuevo para mí Pero no, dejando en claro, exótico es muy aparte de extrovertido Creo que, creo que sí, creo que Es muy diferente Es muy diferente, creo que no sé si extrovertido acaba de entender Que es una persona que le gusta pues vestirse la moda Pero aquí está llegando directamente desde Japón esta luchadora Que ha sido parte de los perros del mal en su momento Su gran padre, Gran Hamada Y ahora sí llega a Yako Hamada Yako Hamada está ingresando aquí a la arena Roberto Paz Vean nomás, tenemos luchadores, nada más se me denos internacionales Luchadores internacionales están llegando Y aquí está llegando el de la nueva fe El que viene ahora sí poniendo la palabra de Dios El mismo macabro está llegando con la Biblia Ahora sí, cree pues nada más y menos en la nueva fe En la nueva fe, está llegando, crean en la nueva fe Hijos míos, posando ante las cámaras de los mismos aficionados Y ve como les toca, les toca la cabeza Diciéndoles bienvenidos a la nueva fe Bienvenidos a la nueva fe Este luchador que ha perdido la máscara Junto con el mismo Rayman Y este luchador que ha sido campeón de varios cinturones en ese momento Luchador que ya ha sido consolidado en Guadalajara en la lucha libre Y así es como llega ahora sí Pues en esta arena Roberto Paz Y vamos a escuchar algunas palabras Sádico tiene algunas palabras que agregar Está pidiendo micrófono Así es, vamos a escuchar Macabre, Paimon, amada Permíteme, de este lado Puma, en sus órdenes Puma Macabre, le puedes dar la bendición Pon la cabeza Y ahora sí vemos como el mismo Macabre le acaba de dar Pues da la bendición El bautizo para esta no integrante de esta noche Y vamos a ver así, pues esperar el momento que todos hemos esperado Estamos escuchando el anuncio del mismo Touring Junior El ingreso de los luchadores que hoy en día Están en todas las redes sociales En todos los noticieros En todo el escándalo Son verales Son los mismos Vipers Están llegando a la nueva generación de lucha libre Sí, estamos viendo nada más y menos No se alcanza a ver muy bien Porque el público se encuentra lo más más cerca posible de ellos Así es como tan solo a lo muy muy lejos Estamos viendo el ingreso a los Vipers Hoy aquí tenemos Evan Hernández Un saludo Un abrazo de tu amigo Rufián de Oro Golden Dragon nos está viendo en transmisión María Sandoval dice Saludos desde Misión, Texas Y gracias por la transmisión Un saludo y un fuerte abrazo Nos están acompañando de varias partes del mundo Muchísimas gracias Un saludo desde aquí de Guadalajara, Jalisco Desde Guadalajara, Jalisco Transmitiendo en vivo, en directo Recordarles que asistan a los eventos de lucha libre Gracias por acompañarnos en diferentes lugares de la República Mexicana Y así vemos el ingreso de la misma Chica Tormenta Y Jalapeño Asesino que lleva una temporada No vi verlo en la lucha libre Y aquí va llegando pues el nada sin menos Los Vipers, los Vipers hoy en día Que se han convertido en la consideración del grupo más dominador En la lucha libre en AAA Así es, mi hermano José Daniels De estos luchadores que ya tienen su luna recorrida Y sobre todo han estado llegando con todo En cualquier lugar Y así es como tan solo están regresando una vez más Los Vipers aquí a Guadalajara, Jalisco A la arena Roberto Paz Si están llegando a la arena Roberto Paz Aquí vemos a un Toxin ya A un Psicosis Psicosis que siempre llegaba con una cobra Con una serpiente Pues en su cuello Un Toxin que ha sido consolidado Pues nada sin menos En la lucha libre independiente Una chica tormenta Que lo hemos visto también En la lucha libre independiente Todos estos luchadores que Pues son los que han dominado El terreno independiente De la lucha libre La lucha libre se ha expandido más Y han llegado a lucha libre AAA Como los Vipers Ahora sí que me ven José Daniels Vamos a ver grandes sorpresas Este evento viene con muy muy grandes sorpresas Porque estamos viendo De talento de aquí de Guadalajara En compañía Pues nada más y menos De una luchadora Que proviene De descendencia japonesa Descendencia japonesa Luchadora Yako Hamada Una de las luchadoras ruesias Tiene la calidad Pues de luchadora japonés Tiene también Pues diferentes estilos Maneja muchos estilos Del mexicano Su favorito es el mexicano Luchadora que lo vimos Con los perros del mal Gran rivalidad Aquellos momentos Con Taya Valkiria De lucha libre AAA La luchadora canadiense Que hoy la está rompiendo En Estados Unidos Y también en México Y vemos también Chica Tormenta Que hace poquito Tuvo pues un mano a mano En el center Pues nada más y menos Con el mismo estrellita Y así vemos Como que comienza El tremendo caos Cada quien Con diferentes ángulos El descontrol en esta noche Mientras tanto Vemos como Toxin está castigando a Paimon También Chica Tormenta Al mismo sádico Con ese raquetazo Y creo que aquí no importan Los géneros Aquí no importa Chica Tormenta De las gradas El público Hacia Macabre No lo ha permitido A llegar a llegar a los golpes También muchos estilos de lucha libre Saben manejar Y vemos ahora sí Cinta al fondo Castigando al mismo Macabre Ahí estamos viendo Cómo se está llevando Este dos por uno Y el que está impartiendo justicia Es el mismo Rufián de Oro El mismo Rufián de Oro Está llevando a la justicia De este evento De lucha libre Vemos como Ayako Jamada Está siendo golpeada Acredillada Por el mismo Jalapeño asesino La lleva con tremendo Torniquete Ahora sí Vemos cómo Lo está castigando Peculiarmente Los castigos Se están haciendo De ver en esta lucha Y vemos Cómo lo siguen Golpeando Están golpeando Brutalmente Ayako Jamada Ahí estamos viendo Cómo Están dominando Los Vipers Arriba el cuadrilátero Macabre Tremenda equivocación Que acaba de hacer Acaba de ingresar Acaba de llegar Al cuadrilátero Pero acaba de llegar Así mismo A la boca del lobo Ahí estamos viendo Cómo le están llevando Con ese juego de cuerdas Lo Rufián con ese lazo dual Lo están preparando Ahí le están Abriendo el compás Lo están preparando Hasta el mismo Jalapeño asesino Lo depositan En el cuadrilátero Chica Tormenta Está tomando altura Lo va a culminar Ahí estamos viendo Desde la tercera cuerda En lo más alto Ya con esas tajas Oye tendremos Nada sin menos Recuerden Llega Guajara Jalisco Y solo La nueva ganación De lucha libre Lo hace posible La estrella De WWE Carlitos Presente En nuestro próximo cartel Como primer contendiente Por el campeonato Por el campeonato De peso completo De nueva generación De lucha libre Esto solo Es el comienzo De todas las sorpresas Que se viene En nueva generación De lucha libre Y estar al pendiente Porque nueva generación De lucha libre Va a dar más Sorpresas Israel Y estoy totalmente Emocionado De que nueva generación De lucha libre Pues está presentando Los carteles Y me estoy comiendo Las uñas De los dedos Ya no sé qué decir Calma calma No te preocupes Jos Daniel Yo sé cómo te sientes No pasa nada Recuerden Como lo dice mi compañero Estén al pendiente Porque NGLL Lo está haciendo realidad Esta es una de tantas sorpresas Que se van a venir A continuación En este 2022 Y sí Creo que sí Que estén atentos De estas funciones De lucha libre Recordarles que también El próximo 30 de abril Es sensacional Cartel de lucha libre Donde las máximas estrellas Independientes de Guadalajara Estarán presentes Vamos a ver inmediatamente Ahora sí Cómo Toxin Acaba de castigar De lado a lado También el jalapeño asesino Preparándolo Y bien ahora sí Vuela Contra una carambola Ay lo acaba de llevar Con esa carambola Estamos viendo Cómo están preparando A Yaco Jamada Lo están La están teniendo ahí Vean cómo tan solo La acaban de levantar De esa manera brutal La acaban de llevar Brutalmente Calando de los greñas Como lo comentaba Al principio Creo que aquí Nadie le importa Pues el género Aquí todos Están aventando con todo Vamos a ver Qué va a pasar Sí Claro que sí Muy bien José Daniel Vean cómo tan solo La están pasando De costa a costa Vean cómo se acaba De equivocar Chica Tormenta Así es como Estaba respondiendo Bastante bien Están respondiendo Punto ataque Por parte De los luchadores De aquí De Guadalajara Jalisco Sádico Paimon Macabre Y también en compañía De Yaco Jamada Sí, sí Vamos a ver Van a volar Y van a volar ¡Sale, sale, sale! Ve tremendo tope Paimon se acaba de regresar Como que se la pensó Un poquito Pero no Le da igual Y sale con ese tope Entre la segunda y tercera Y a Yaco Jamada Es la que va a atornar La culminación De esta lucha Se ha quedado Dentro del coelátero ¿Qué va a pasar Con a Yaco Jamada? En esta lucha Parece que está Cazando su rival Que es Chica Tormenta Vemos ahora Sí como reingresado Sádico La mera vena Mientras tanto Paimon debajo Del coelátero Raquetazo Hacia el mismo Torriquete Que acaba de hacer Por un lado Hacia el mismo toxico Y la escupió Guácala ¿Qué está haciendo? Guácala Ve como la acaba De escupir En toda la máscara Ahora sí que Se llevó la sorpresa Mayanjos Daniels Estamos viendo Abajo el coelátero Como Chica Tormenta Está siendo sorprendida Por Paimon Ahí la acaban De subir al coelátero Esto es un caos Esto es una fiesta De golpes Estamos viendo Diferentes ángulos Están pasando Cosas importantes Allá al fondo Que no se alcanza A ver Muy muy bien Y creo que sí Están pasando Imágenes Muy fuertes De esa lucha Esperemos que nuestra Producción De lucha Llega 11 Cambie las imágenes Para allá Y ve lo que está sucediendo Porque allá Cojamada Está enloqueciendo Está golpeando Duramente Al mismo sádico Digo A uno de los luchadores Que están enfrentando Que es Jalapinho Osecino Está luchando Con todo Pero ve como tan solo La misma chica Tormenta Se encuentra En serios aprietos Ahí estamos viendo Como la acaban De sacar Del cuadrilátero Acaba de ingresar Tan solo Lo están cazando Paimon Es el primero En atacar Le continúa Con las acciones Lo están preparando En el esquinero Tan solo Lo levantan Para poder así Tomarlo Y llevarlo De costa a costa Lo está llevando De costa a costa Ahí vemos como El mismo Lo llevan ahí Lo viene con ese lazo El mismo bancario También viene Ahora si Banquito Y viene con banquito Ahora si Con codazo El mismo Toxin Combinación que acabamos De ver Toxin Acaba de salir Del cuadrilátero Cuadrilátero Perdón Desfavorecido Ahí estamos viendo Como Yako Hagamada Acaba de ingresar Con una Silla cuadrilátero Al parecer Esta lucha Que es lo que querán hacer Acaso será Lucha extrema O que es lo que pasa No Fíjate que Hayako Hamada Cuando se enciende Es una luchadora Muy recia Y vamos a ver Que va a suceder Porque Hayako Hamada Se ha prendido En golpear Al jalapeño Vecino Y también De comentarles A todos ustedes Que el título Que están viendo En esta transmisión Está Nada más y menos Esa lucha Después de esta lucha Así es Recuerden que la lucha Nada más y menos El mismo cibernético Electroshock Harley Manson Se van a enfrentar Hacia Rayman El Gallo Y Ciencaras Junior Lleguen lo que sí Se van a enfrentar Esos luchadores En unos momentos más En unos momentos más Se van a enfrentar Y que más Pues esta transmisión Que totalmente Favorable Para la nueva canción De Lucha Libre Que nos dieron permiso De transmitir Vemos inmediatamente Como Sádico Lleva con esa patada Toxin Y recordarles Que sigan los resúmenes De las siguientes arenas Nada más y menos Los resúmenes A través de YouTube En Lucha Libre Se le consigue Así es En Lucha Libre Se le consigue Síganos por favor Estén pendientes En la plataforma De YouTube Ahí estamos subiendo Todos los resúmenes Así que De todas las arenas De todas las arenas Posibles Así que Si pueden Pues suscribanse ¿Qué están esperando? Sí Suscríbanse Para que estén Atentos De todas las entrevistas Vemos como escribe el golpe Que el apellido Si no viene Wow ¿Qué acaba de hacer? Sádico Uno Dos Nada Paimon Acaba de ingresar Acaba de interrumpir Con ese conteo Paimon No quiere que esta lucha Se acabe Pues ahora sí que Llevándose la derrota Lo está llevando Con ese estilo de bomberos Lo acaba de depositar En el centro del cuadrilátero Está utilizando las cuerdas Va Va a venir con ese mortal Hacia atrás Ve como tan solo inicia El conteo por parte De Rufián de Oro Pero nada Cuidado Que lo van a llevar Con ese sillazo Este psicosis Ha llegado Con ese sillazo Luchador Que al parecer Vemos Como está retando Al mismo Paimon Vamos a ver Que va a pasar Mientras tanto Le da el pase Al mismo Paimon Paimon busca El tremendo hélice No pudo No lo consiguió Lo está llevando Muy obstrupo El mismo psicosis Ay Ve nomás Como lo está preparando Mi viejo Se está tomando De la altura Ahí viene Rápidamente Lo acaba de llevar Con ese sentonazo Ve como tan solo Tan solo Llega Macabre Para interrumpir Con esa silla Que se lo acaba de impactar Lo acaba de impactar Duramente a Macabre Creo que Macabre Se está metiendo En serios problemas Con el mismo psicosis Cuidaditos Ah creando Su prima Su misma tumba Pero creo que Macabre No lo consiguió Lo lleva ahí Creo que Ahora si lo tiene castigando Alas de Ángel Presiona Macabre Está presionando La silla de Ángel Ve nomás Chica Tormenta Acaba de ingresar Para interrumpir con esto Así lo recibe Con esa patada En todo el hombro Ahí estamos viendo Que lo recibe Con ese raquetazo Macabre Que no se está defendiendo Lo acaba de hacer Se está dando Con esos dos raquetazos Pero no Chica Tormenta Interrumpe Para poder llevar Con este juego de cuerdas Y ve como lo acaba de derribar Impactándose las piernas Ahora si que lo quiere llevar Quiere poder combinar Con el mismo Macabre Y lo lleva ahí duramente Cuanto elípico Oye Cuidado Yaco Jamada Ve como lo acaba de sorprender Con esas estacas Directamente Al abdomen Me recordó Nada más y menos Ahora si elijo Al perro guayo Señor Directamente Vemos como se lanza Ahora si Y Toxin Vemos como Se acaba de percatar De la misma Yaco Jamada Que pues es una luchadora Que tiene coco Y que nada más y menos Piensa bien Y Toxin Ahora si Está tratando de llevar Pues caliente al cielo Entre las cuerdas Intermedia Lo lleva con esa decodificadora No se lo esperaba La misma Yaco Jamada Ahí estamos viendo Macabre Como está ingresando al cuadrilátero Lo tiene con ese movimiento cruzado Lo está utilizando a su favor Para poder así Impactar hasta la misma Yaco Jamada Ahora si Vemos como Tantas emociones Que estaba viendo Me va a dar un infarto No acto para cardíacos Vemos ahora si Como lo lleva El mismo Paimon Se agacha una vez más Paimon de Lucha Time Luchador que ha llegado Consolizarse En diferentes empresas Como Lucha Time Esta noche Lo lleva ahora si Una generación de lucha libre Creo que tremendos pases Saca de bandera El mismo Paimon Ahora si Raquetazo que lo retiene Para que se entretene un ratito El mismo Paimon Tiene que buscar Oye ¿Qué está haciendo? Así es como Como tan solo Me acaba de engañar Josanias No me lo esperaba Vea como tan solo Se aventó con esa mortal Hace atrás Abajo al cuadrilátero Jalapeño Como se está removiendo Como se está removiendo Entre los adicionados Y viene psicosis Cuidadito Va a volar psicosis De esquina a esquina Ve como se acaba De llevar ese vuelo De esquina a esquina Como tú lo comentas Jos Daniels Macabre es el siguiente Que está amenazando En volar Así es como tan solo Espera No se lo espera Ve como lo acaba De conectar Con esa filomena Rápidamente Dice Lo voy a culminar Aquí se va a acabar Esta lucha Mira nomás Viene uno Toxin Trampolín Que acaba de ser Macabre Es el Toxin No se lo esperaba Toxin Así es como tan solo Macabre Fue bastante asusto Así es Macabre Y hace segunda Tremenda segunda Hemos visto Muchos vuelos Ya vemos a Yako Hamada Con una silla Quiere impresionar A Chica Tormenta Señores ¿Qué está pasando? A Yako Hamada Esquiva el golpe Cuidadito Tiene ojos por atrás Chica Tormenta Es estrellada También a Rufián Cuidado Rufián Rufián de Oro La pone a impactar Ahora sí que estamos viendo Como Yako Hamada Le acaba de dar Tremenda chilena Ahí en todo el rostro Se está preparando Yako Hamada Está tomando altura Ahí lo tiene Está apuntando Sale con esa mortalidad De atrás Pero espera Se acaba de equivocar Chica Tormenta Se acaba de quitar Toma la silla La recibe La impacta Ahí lo tiene Inicia el conteo No está el referee Rufián de Oro Despierta por favor Tienes que continuar Tienes que levantarte No se levanta Ahí dice el conteo Uno, dos Dice tres Ahora sí Hemos visto el conteo Tres Chica Tormenta Se va con un dolor De cabeza Después que Ayako Hamada Tenía ojos por atrás Le pegó duramente Sí Vemos como los Vipers Han conseguido Esta victoria Tan importante Esta victoria Se la están llevando A los Vipers Ahora sí que Me han hostales Ya hemos visto Estos luchadores Que llegan a cualquier arena Arribando con todo Y pues llevándose la victoria Pero bueno Vamos a escuchar Por parte de Sadeco Que van a hablar Las veras venas De la lucha libre Pero Tormenta No se vale eso Le ganaste Por un sillazo A Hamada Y eso No está bien Cándale bien Para que estos Se enseñen A luchar bien Cándale pido bien Mira La gente te quiere decir Aplausos ¡Por Pentejo! ¡Por Pentejo! ¡Por Pentejo! ¡Por Pentejo! La gente se lo dice Ahora No quieran No quieran Jugar el juego De los Vipers Quieren meter Sillas Quieren meter Escaleras Quieren meter Subas Nosotros Lo dominamos Perfecto Abrams Así que ¡Cida! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! Mira ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! Creo que de los cuatro Tú Eres muy reconocido Con toda esta gente Bonita de Jalisco ¿Saben qué? ¿Saben qué? Me merecen su respeto Por ser Grandes aficionados Cabrones A la lucha libre Muchas gracias Por haber venido Segundo Segundo Seguro Segundo Seguro 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 Quieren mucho extrema, quieren aquí, esta gente viene a vernos partirnos la madre Entonces, ¿qué les parece? Pero con una condición, déjate que se des el pincho pelo Solamente sí, si no lo metas Pero aquí, con esta gente bonita de Jalisco Vamos a partirnos la madre, más que las contracabelleras, cabrón Los otros, los cuatro, reconocemos la leyenda y la trayectoria que eres tú como psicosis Y reconocemos lo que están haciendo los Vipers en este momento Con Toxil, ya hemos luchado de manera extrema Con ustedes, no lo hemos hecho, pero ¿sabes qué? Ayaco es una de las mejores luchadoras técnicas y también extremas porque yo la he visto Así es que, yo no voy a andar con rodeos La gente que está aquí sabe que no le tengo miedo a nadie Así es que, una lucha de máscaras contracabelleras en lucha extrema Aquí, en el momento que quieren Yo no tengo ningún problema ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha, lucha, lucha extrema! Lucha, lucha extrema! Tienes razón Ayango Es una de las grandes luchadoras que existen Pero sabes que También yo soy cabrona Y yo no le tengo miedo a nadie Y cuando quiera Le rompemos la madre Oye, oye ¿Qué está pasando? Bueno, después de algunas palabras que agregaron La reacción Vemos como se ha descontrolado Esto va a llegar próximamente a una lucha extrema Máscaras Cabelleras En juego Israel Bala Wow, fenomenal Se la están jugando Ahora sí que estamos viendo que esto se está volviendo más personal José Daniels El caos acaba de desatar abajo Arriba el cuadrilátero Esto no queda perdón Ahí estamos viendo como Yako Hamada Está llegando con todo Ahí estamos viendo diferentes ángulos Me quedo sin palabras Nos quedamos sin palabras Tremendo caos que estamos viendo La persecución Estamos viendo una masacre Estamos viendo ahora sí Pues todo lo sucedido Mientras tanto Ahí vemos que Chica Tormenta Es aventada por el mismo psicóso Y le dice Avientate este round con la misma Yako Hamada Vemos como cabezazos que se hacen Por esta luchadora Yako Hamada La experiencia Y la otra experiencia también Porque Chica Tormenta no es nueva Las dos son totalmente de experiencia Israel Así es Son totalmente dos luchadores Con mucha experiencia Con mucha luna recorrida Obviamente Ellas son jóvenes Pero aún así Todavía faltan cosas que vivir Que pasan muchas cosas por vivir Nada más y menos En esta lucha Y vamos a ver que va a suceder Mister Zombie Luchador Nos está viendo Y así es como se van los Viper Esta noche Estamos llegando A la lucha Superestelar De esta noche Que tenemos Nada más y menos Cibernet